buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa de acuarios 4k nuevo vídeo y vamos a ver en el vídeo de hoy ya lo estáis viendo veis que se transparenta este acuario y que llevo mucho tiempo diciendo que este acuario necesita un fondo pero no quería un fondo normal no quería un fondo pues al uso vale quería un fondo distinto no quería un fondo negro no quería un fondo pues translúcido en plan al ácido no quería un fondo blanco quería un fondo especial un fondo especial para un acuario especial ya sabéis que esto es un acuario aguas negras en plan de vídeo topo bueno un poquillo hay una cosa extraña vale de hecho si me pongo aquí mirar qué bonito se ve vale más o menos esperar que me quite porque hay aquí un lío de cables veis se ve precioso así este fondo sería maravilloso o sea a mí me encantaría pero claro al final se acaban viendo cables se acaban viendo cositas detrás del acuario que no me acaba de convencer entonces seguimos con la transformación de este acuario y hoy le llega el turno a un vinilo especial mira lo que tenemos aquí he comprado este vinilo muy muy bonito plan amarillo tirando a blanco en degradado que se están poniendo ahora tan de moda estos vinilos y ahora lo que vamos a hacer el vídeo de hoy pues es colocarlo os voy a dejar el enlace a la descripción de este vídeo el tema de estos vinilos los podéis comprar aliexpress súper súper baratito bueno baratitos me ha costado este 14 13 euros con algo si no me equivoco y es para un acuario mucho más grande que este pero bueno yo compré esta medida sin más si me sobra pues ya veremos qué hacemos vamos a ver qué tan fácil es colocarlo o no y sobre todo vamos a ver el efecto que nos crea en este acuario a las negras yo creo un degradado de blanco amarillito con este agua en plan bien cargadita de taninos puede quedar espectacular y si no pues lo quitamos y ponemos otro no sólo y de este color también hay degradados en azules en turquesas hay un montón de colorcitos así que os invito a que vayáis además si los compréis por allí aportáis también apoyo al canal porque por cada compra nos van a cobrar más no se van a hacer más ricos simplemente un tanto por ciento de esa comprita pues va para los fondos del canal para seguir probando cositas así que ya sabéis dicho esto vamos ya a probarlo sabéis cómo se instala un vinilo es muy fácil chicos lo primero todo vamos a enseñarnos un poquito lo que hay que hacer y lo vamos haciendo que esto es rápido rápido bueno primero de todo que tenemos que hacer es limpiar muy bien toda la parte trasera vale que no quede ni un resto de cal en el cristal ni nada para que a la hora de colocar el vinilo pues se quede genial como lo podemos limpiar un pues un spray normal y corriente y vamos limpiando toda esa superficie de hecho voy a darle la vuelta a la mesa la limpio y hoy viendo así rápidamente cómo se va haciendo este proceso que es muy sencillito ya tenemos por aquí la parte trasera y ahora es muy simple limpiamos bien toda esa cal vale con agua destilada agua de osmosis que no tenga nada de cal y nada limpiamos así bien un poquito está cal no pasa nada si se nos queda un poco mojado el el acuario porque ahora lo vamos a mojar mucho más nunca había visto este acuario por la parte trasera la verdad ahora lo estoy viendo estoy además viendo que el cristal tiene bastante suciedad y ahora tendremos que limpiar con la rasqueta para que luego no se nos vea con el fondo pues feote feote y esto pues igual está que el que se va acumulando del precisamente la evaporación y tal pues también convendría dejarlo limpito vale una vez que tenemos esto lo siguiente es sacar nuestro vinilo el vinilo tiene aquí una pegatina buena se la retiramos tanto ésta como ésta que hay aquí arriba entiendo que también hay que retirarlo imagino a ver si me voy a cargar el vinilo ahora pues estoy perfectamente capacitado para eso y mucho más vale esta ya está suelta perfecto y está también venga vale y ahora como veis vamos desenrollando nuestro vinilo y tenemos dos opciones vale antes de terminar de desenrollarlo o liarla podemos colocarlo o bien así vale de abajo arriba o bien de arriba abajo ahí me gusta más el color oscuro por arriba pero bueno lo podéis colocar como queráis vale yo ya aquí cada uno lo suyo si bien es cierto que yo lo voy a colocar el blanco a ras de sustrato vale para que no tenga tanto amarillo no me gusta tan recargado pero si un toquecito sobre todo por la parte alta yo creo que va a quedar espectacular más o menos así el degradado como veis si yo lo hubiese comprado esta altura de 35 centímetros que tiene pues me había quedado el degradado entero pero como no quería tanto oscuridad por arriba pues he comprado uno un pelín más grande de alto y así no tengo tanto de grado va a ser mucho más disimulado eso consejito por si acaso vosotros os lo compráis vale y ahora que pues ahora nada ahora tenemos que ir abriendo nuestro vinilo vale y una vez que lo tengamos abierto o se vale antes de proseguir lo que vamos a hacer es mojar muy bien con agua agua yo utilizo agua de homosis hay gente que utiliza jabón y tal pero bueno a mí me gusta más de homosis mojado bien toda la parte trasera hay que poner una toallita en el suelo vale que no se nos moje importante esto si lo hacemos con un acuario vacío en horizontal mucho más fácil pero si no como si nos pilla como a mí esto lo que hay que hacer primero mojamos después nos cogemos la parte donde pone la etiqueta que dice que hay que retirar un film antes de utilizar pues nada cogemos y con paciencia lo vamos retirando vale tranquilamente sin romperlo con una mano es complicado cuanto menos toquéis la cara que pega mejor y sobre todo antes de liarla si vais humedeciendo esto no vais a tener problema de que se os vayan pegando las caras como me ha pasado a mí pero bueno yo lo soluciono rápidamente vale vale lo traemos sobre el acuario lo colocamos primero de abajo que más o menos nos cuadre todo antes de empezar pues a mover más historias pues mira más o menos como me está dando guerra aquí abajo lo vamos a dejar tal que así como no quiero bajar más no te líes no te líes esto uno solo es complicado no penséis que es fácil así y así vale de abajo ya lo cuadrado y ahora ya es más o menos ponerlo así encararlo bien a todo el acuario y lo cortamos con una coche y con una cuchilla todo el sobrante para que no nos dé más guerra más o menos no voy a decir que es fácil de colocar chicos venga voy a por una cuchilla lo corto y lo vemos bueno tenía una cuchilla he cogido un cuchillo y con esto espero que sea más o menos sencillo es duro en este vinilo o sea me ha dado guerra y y aún así ha resistido la verdad lo suyo y lo mejor es una cuchilla de luego porque para hacer estos cortes si lo pedís de la medida justa pues estos problemas no los vais a tener lógicamente pero como yo ya sabéis que soy especial pues siempre tengo que hacer las cosas a lo difícil voy a buscar una cuchilla de verdad porque con el cuchillo me parece a mí mirar la parte de arriba ya la tengo con el cuchillo menos mal claro que ahora he dado con el tronco y dice que me hago bien 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 vale pues nada así paciencia y ya remataremos más o menos esta parte la tenemos lista de papeles como diría patica y ahora esta parte pues igual con una cuchilla que corte mucho con un cúter se hace todo mucho más cómodo pero ya sabéis que en casa herrero cuchara de palo que bueno que nos apañamos perfecto vale ahora una vez que ya lo tengamos todo cortadito lo tengamos ya a medida pues nada podemos despegar un poquito vale un poquito por arriba para echarle bien de agua por abajo si no se nos ha pegado mucho también le vamos a ir echando bien de agua por todo y ahora toca el truco vale hay que quitarle todas esas burbujitas que eso siempre hace a bastante el montaje entonces nada a mí lo que me gusta es utilizar aquí bien de agua o sea que sobre vale y esto mirar veis despegáis casi 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 hasta abajo que empape bien con el agua y veis arrastráis hacia arriba y prácticamente nos va a quedar casi colocado veis si hacemos eso así pasa de claro ahora necesito aquí una tarjetita para que nos vaya cogiendo esto la forma vale voy a por una tarjeta de crédito y le quitamos todas esas burbujitas feas pues nada ahora con la tarjeta de crédito vamos eliminando todas esas burbujas que si no las quitamos ahora se van a quedar ahí para siempre y eso hace a bastante luego nuestro vinilo vale esto no os preocupéis si parece que no pega porque al principio cuanta más agua le dejéis más se va a despegar pero conforme se la vayáis eliminando más se va a ir adhiriendo al cristal y poco a poco poco a poco poco a poco la función la va a cumplir sin miedo esto como es bastante duro la verdad tiene bastante calidad este vinilo luego pegado otros vinilos que cuando le pasaban la tarjeta se rompían literal este la verdad es que está juntando bastante bastante bien pero bastante bastante bien la verdad como mirar ya lo tenemos colocado la verdad que queda bastante bastante bien cositas que tenéis que tener en cuenta vale si luego se despega por aquí atrás no os preocupéis porque le dais así un poquillo con el dedillo y le quita y la burbuja ya está esto al mover el acuario se me ha despegado un poco queda bastante bien sin una burbuja como estáis viendo el degradado es bastante 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 disimulado no es un amarillo muy intenso ya lo estáis viendo aquí en imágenes y ahora lo importante es ver cómo queda con el acuario lleno voy a intentar principio se nos va a quedar una peliculita extraña que luego va a ir desapareciendo progresivamente pero bueno ahora estoy aprovechando para hacer un cambio de agua al acuario lo lleno y veis cómo está sin muchos taninos y luego cuando le agreguemos un poquito más de taninos este vinilo lo que hace sin intensificar un poquito pues ese color ocre que le dan esos taninos al agua y que a mí me encanta así que lleno el acuario y vemos ese resultado final me ha costado me ha costado me he tenido que pelear con el vinilo mucho más cómodo el vinilo nuestro electrostático pero de este tipo no había o no podía encontrar entonces bueno a la vieja usanza chicos esto con paciencia todo el mundo lo puede hacer que yo no soy el más manioso del universo y lo he conseguido hacer venga pues termino hacer el cambio de agua y vemos a ver el resultado final y ese cambio con taninos y sin taninos bueno pues ya lo tenemos listo y lleno hasta arribita y ahora sí que sí mirar el resultado final de este vinilo para este proyecto aguas negras yo creo que es perfecto este este color de este vinilo si bien es cierto que a lo mejor un poquito más para abajo el amarillo lo podría haber cortado para que tuviese un pelín más de amarillo pero es que aquí no está el tema vale el tema es lo que viene ahora vale si nosotros cogemos los taninos que tenemos aquí la disolución preparada y mirar mirar ahora cómo va a cambiar todo en cuestión de momentos con esta nube que se expande por todo este acuario lo que va a hacer ese fondo amarillento es intensificar mucho más ese efecto de los taninos y conseguir pues un efecto bastante bastante bonito como veis las ventajas de meterle este vinilo pues que ahora podemos disfrutar me pasado me pasado mil pueblos con los taninos pero bueno son black water total ahora lo que hacemos con este vinilo es intensificar mucho más por así decirlo pues ese color ámbar ese color amarillento no sólo eso sino que nos permite ver esa silueta de la raíz que creo que es espectacular la silueta que se nos crea y sobre todo pues tener un rinconcito mucho más chulo y mucho más distinto a lo que estamos por así decirlo acostumbrados a ver ahora mismo el color que se me ha creado en la imagen es es una auténtica locura lo que estáis percibiendo vosotros a lo que se percibe en pues en persona precisamente vale cambia muchísimo todo mirar qué qué pasada ese vinilo el toque que le da aparece un atardecer en un arroyito donde están aquí los peces esto les da una tranquilidad y una paz a los peces espectacular no el vinilo sino los taninos vale el vinilo es sin más es para darle un toquecito de naturalidad a mí me gusta bastante voy a ver si se calma un poquito este efecto tan radical de los taninos y os enseño más bueno pues aquí estáis viendo más o menos el resultado final la pantalla lo que hago para tener una especie de retroiluminación es ponerla tal que así veis pegando la pared justo que le queden por aquí cuatro de dos al acuario entonces tengo aquí una especie de retroiluminación que se nos crea que junto con el vinilo pues es bastante bastante bonito la conjunción yo creo que perfecta entre vinilo iluminación pues aquí lo tenéis ese resultado final que creo que es muy 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 estético por 13 euros la verdad que estoy bastante bastante contento como veis queda genial puesto el vinilo no hay burbujita ni nada esto es que al mover la mesa se me ha mojado no es que sean burbujas vale lo que hay por las zonas traseras todo eso son gotitas que ya se secarán pero como veis queda espectacular eso sí esto porque es un aguas negras pero imaginaos un vinilo pues como este pero en degradado azul y todos esos quedan también bastante bastante bonito si bien es cierto que imaginaos este vinilo con una una pantalla retroiluminada y tal sería espectacular sólo para la foto sería increíble bueno yo estoy bastante 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 contento con este vinilo que junto con los taninos junto con todo este acuario nos crea un efecto es una auténtica pasada pues nada con esta imagen os dejo que no sé si va a ser la imagen de la portada del vídeo que puede que sí y espero que hayáis disfrutado si queréis más vídeos como estos probando más cositas de ya sabéis dónde tenéis que hacer como siempre digo darle like al vídeo suscribiros al canal el campanita para decir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo hasta entonces en feliz gente adiós